La Secretaría de Salud en Guerrero se encuentra reforzando acciones para mitigar la proliferación de casos de dengue. El objetivo es que el personal médico brinde la atención adecuada a la población que llega con síntomas para evitar que los casos avancen a estado grave. Principalmente tratamos de incidir con nuestra población a que nos ayude a mantener limpios sus hogares. Es la principal, ahora sí, preocupación, ocupación de que en las casas es donde se reproduce el zancudo, el mosquito transmisor del dengue. Entonces vamos a tratar de que nuestros hogares esté limpia esa casita, que evitemos las fugas de agua, los recipientes estén bien tapados, los que contienen agua, eliminar los recipientes que no utilizamos, descacharizar nuestra casa. De acuerdo con Martín Muñoz Chávez, jefe de la jurisdicción 07 de Acapulco, se tiene un total de 3.668 casos en todo el estado, siendo Acapulco el de mayor concentración, con 1.619, la zona centro 609, norte 595, la costa chica 424, la región de montaña 212 casos, la costa grande 182 y tierra caliente con 27. Ayer estuvimos en la zona de la Ruta Diamante desde Roma de Chapultepec hasta Puerto Marqués con la nebulización. Van a ver las camionetas que están pasando por ahí nebulizando. Jesús Teodimágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz.